Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amarecer. Tiempo no hay para perder, me encuentro en tramo de país que recorrer. Tenemos un W900 con una caja seca corta, con una dedicatoria de una 31 para su cristalito. Soy tu madre y eso es para siempre, como el amor que por ti siento. Y de la me hijo Neri, estas palabras. Tengo mil razones para ser feliz. Una de ellas es mi familia, mi esposa y mi hijo.